¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No pasa nada! ¡Suscríbete al canal! 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 de la zona rosa, Amburgo 140, así que no duden en venir y probar todos estos plantillos, como ya ven aquí el chef Xi'an ahí haciendo de las suyas. ¿Qué vas a pasar? Un poco de harina. Entonces lo... Es de harina normal. ¿Harina normal? Harina normal. ¿Con cualquier tipo de camarón se puede hacer o sí debe ser como de ese tamaño? De ese tamaño, si lo coloco es como igual camarón tempura. Camarón más grande. Se puede hacer con cualquier tipo de camarón, pero lo recomendable es tempura. Ok, hay que recordar a todos que esto está 100% ya pues higiénico, se tiene que lavar obviamente. Todos los productos que estamos utilizando están obviamente ya limpios y listos para cocinarlos. Por favor, la comida sobre todo que es de mar, hay que tener sumo cuidado con la higiene, porque si no, ya saben, luego vienen las enfermedades, así que es mejor tener todo limpio, ¿cierto? ¿Me quedó? ¿Eso que le puse encima entonces es? Es el tempura. Tempura, ok. ¿Y estos igual los dejas hasta que esté dorado? Ajá, un poco dorado. Ok, ajá. ¿Ahora qué sigue? Se agregan unos brócolis. Ah, ya ven amigos, unos brócolis, nunca están de más. Brócolis, pero esos no van a... Esos solamente van con la harina. Ajá, como capeados. Carina, venturas. Capeados. Pasamos un poquito aquí, 180. Ya se ven como que ya están listos, ¿no? Sí, eso ya va a estar listo. ¿Hay que dejar que se enfríen un poquito o ya están? Un poco hay que dejar que se enfríen. Zanahorias, ¿qué más aparte del brócolis y la zanahoria? Sí, nabo. Nabo. ¿Eso dónde lo pueden encontrar? Porque hay gente que dice, ¿y dónde lo contigo? Eso sí. Bueno, aquí, yo diría que en cualquier mercado, ¿no? En San Juan, ¿no? Ajá. Pero sí, ¿no? O sea, buscándolo sí lo encuentro. O sea, sí que buscándolo encuentra, ¿no? Y por ejemplo, la gente que no lo ha probado, ¿qué sabor tiene? ¿El camarón tempura? No, el nabo. ¿El qué? ¿El nabo? Ajá. El nabo es igual, neutro. El nabo no tiene sabor. Ajá. Es como un camote. Ajá. No tiene sabor a un pizza en cualquier cosa que quieran. Muy bien. Tenemos por aquí también, ¿le vas a echar qué calabazas? No, ese es pepinillo. ¿Es como? Pepinillo. Ah, pepinillo, ya ves, ya te estoy diciendo que calabaza. Lo que hiciste, le voy a poner a freír un poco de chile con el ajo. Sí. Nada más para que suelte sus aromas y sus sabores. Ya está, esto ya está, ya se coció. ¿Qué vamos a hacer después de que ya salió esto? Ya vamos a hacer que hacer el montaje, la preparación. La presentación y eso. ¿Quién te enseñó a hacer el emplatar? ¿El emplatar? Ajá. Ese sí, el chef, chef y aquí. Mero, mero chef. Ah, miren, el lechuguita. Ya lo está emplatando, mira, sí, sí sabe. Ah, pues sí, claro. Es que no a todos se les da esto, ¿no? O sea, el emplatar ya es otro arte. ¿Y con qué salsa lo vamos a acompañar así o...? No, no. Un poco para aquí. Aquí vamos a poner un poco de nori. ¿Qué es eso? No, esto es una... No sé cómo decirlo. O un aiga. Es una especie, ¿no? ¿Una aiga? Ok. Ya llegó una voz desde más allá. Desde allá es un aiga. No. De nori, de acecha, más, ¿eh? Ok. Muy bien. Ahora, pollo frito. Pues miren, ya está terminado, ¿verdad, chef? Y así es como queda, amigos. El camarón encima de una cama de lechuga. La verdad es que se ve bastante nice y es bastante accesible para que lo puedan hacer en su casa. Y si quieren quedar bien con sus invitados, pues lo pueden hacer así y van a decir, wow, ¿de dónde lo sacaron? Entonces, la cama de lechuga, el camarón, la salsa de gris dulce y nori o bien la salga, como dicen acá. ¿Y dónde lo pueden encontrar? Ya saben, aquí en Green Asian. En Hamburgo, 140. Igual ya ganó la forma dorada. Ya llegó el pollo. Dorada y crujiente. ¿Cómo debe salir? Ya ves, mejor que en otros, como decías, cadenas. Cadenas. Mejor que en otras cadenas, más natural. ¿Y puedes hacer el pollo, o sea, no cortarlo y hacerlo completo? Igual se puede tener la pieza. Y los chiles que habíamos quedado, ¿verdad? Los chiles. Para que regale el sabor y el color. ¿Y otra cosita aparte de eso? Un poco de albahaca. Albahaca. Todo es muy fácil de encontrar. Todo es muy fácil de encontrar, va. Y también no es tan diferente. ¿No me podrías pasar la albahaca? Para finalizar, vamos a poner al pollo... Un poco de albahaca. Y ya para que quede bien colorido. ¿No se le pone salsa o algo al pollo? Salsa ya es al gusto ahora sí. Y puede ser picosa, no picosa, o sea, se lleva con todo. Sí, con todo ese pollo. ¿Eso qué es, perdón? Albahaca. ¿Esa es la que estás friando entonces un poquito? ¿Por qué? Para que suelte más aroma. Ah, ok. Ah, mira. Así suelta más aroma. Pues ya saben, amigos, así es como queda el pollo. Véanlo. Con albahaca y todo, bastante colorido. Muy mexicano. Taiwán, el México, México y Taiwán. Muy bien, pues ya saben, nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!